¡Suscríbete! Tuyo fue la inteligencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería dar Verte llegar con luz Verte partir un blue Fuiste tú En las estrellas y suena de ciertas cosas Y el reza que me destina a una cepesosa Jamás se llora la vendida, una inventa en chantaje Las nubes grises se hacen por una parte del paisaje Y no me hagas así Si no me tomaba aquí ¡Selobor! El valle fue loca de cielo La primera vez con todos los ojos En el mundo de agrarca y encendió la luz Y siempre se parece Así se dijo eso el amor Para nuestro coveniencia Aceptando Si te haces preguntas Y te acabas de Resultar la muerte Y nada más que decir Solo te da resistir Vivo Vivo Fuiste tú La luz no del barro sabe que eso me ha alcanzado Me rizo camino descansa por la madrigada Soy el medio del que soy y lo que no quisieras Quiero descansar lo que no quisieras Y no mereces mi su culpa de ti No es de todo Qué fácil cuando te sienta la primera vez Cuando los sueños creen No puedo creer algo que te enseñó No es de todo Así se limpia su favor Para su conveniencia se atalocó Si no se envejó Así que en todo el tiempo La historia no puede Nada más que decir Que en el sol ni la existir Dice tu amor Padre, por todo el cielo La primera vez Cuando los sueños vuelven En otro carácter Que se dispararon Y se desaparecen Así que en el sol de amor Por su conveniencia Se acercó a un montón Y si me hacen preguntas Si te llamo a qué Caso de la muerte Nada más que decir Sin que la existir Fuiste tú No teóc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!